¡El Tarot empieza de nuevo! Es solamente Dreamfest Y esta vez está protagonizado por Hiroshi Jito De Clubes Después, bueno, tenemos el puesto de medallas ha sido actualizado El Mitsurusano que revisamos hace... ¿El día de ayer? ¿O no? ¿El día de ayer fue, no? No me acuerdo Tiene nueva entrada Acompañado del Dias que ya tenemos y de Callucias Callucias podría venirme bien porque es de buff Y ahorita el meta es de buff Así que es una muy buena opción ese Callucias Platino 1 Así que gracias a eso también obtenemos creo que 30 Dreambolts Ah no, 40 Más un Ticket Más un Ticket SSR Con eso estamos llegando casi a las 700 Dreambolts Vamos a ver que hay por aquí en la tienda A nivel de renovaciones No está la mejor que es la de acá Así que pasamos de largo Las medallas de Jito Vamos a ver por aquí Técnicas Tenemos el regate potente El paso SIGSAR De Mitsurusano También veremos Tenemos el pase Verán de lo que soy capaz La barrida diestra Uy, entrada crítica de Dias Ah, pero es la que consume un huevo de energía Hay otra que es igualita pero que consume la mitad Blocaje a una mano de Callucias Por aquí vamos a canjear esto Máximo Boom Un Tamotsu Este también vamos a canjearlo Perfecto Por aquí, por acá Máximo 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 Me disculparan Esto demora un poquito Pero es algo que se tiene que hacer siempre Todos los meses Ok Dick León, entrada súper potente Tal vez solamente para quitarle la entrada para el Dick nuevo que tengo Podría ser pero Vamos a ver De hecho tengo tres así que no Me halla de liga Vamos por el ticket de CCR Fuerza jugador Billete de extracción de técnica Jugadores Tiro tremendo Lo tengo Tienes dos Ahora Entonces no Medallas federativas Los billetes de alta partido ¿Es bien? Creo que esa es la hermana de Schneider No recuerdo ¿Es bien? Listo. Entonces, vamos a ver por si acaso si hay alguna misión adicional. No, no hay ninguna misión adicional. Entonces nos vamos con fe y con fuerza a ver al Jito. Dice Hiroshi Jito, calmo combatiente, destreza, Marsella, Next Dream con 1.293 de energía, casi 1.400 con el Boundary Break 4. Regate, 9.470, bastante bien. Arremate, 6.159, me parece excesivamente alto. Pase, 10.125. Tranquilamente pudieron haberle bajado 1.000 a ese regate para dárselo al regate. Entrada, 11.883. ¡Qué bestia! Bloqueo, 11.363. ¡Qué bestia! Intercepción, 11.031. Aquí baja un poquito. Pero eso se compensa porque tiene rapidez 8.584. Tiene una potencia de 9.702. Y una técnica de 9.220. Ojo que es bueno a balón alto. Alto es bueno. Super evolución de los japoneses, más 23%. Arche enemigo de arremates, excepto balones en el aire, más 20%. Pasiva, 20%. Piso. Viene con todas las técnicas de defensa en S. Que es, tenemos la entrada combatiente con 500 de momentum. Tenemos el bloqueo superponente con 450. Y tus tretas no me engañan con 475. O sea, lo más débil que tiene es justamente el bloqueo. ¡Vínculo! Si hay dos o más jugadores de destreza, parámetros de todos, más 5%. Intercepción y autobloqueo del 80%. Bloquea una técnica del rival. Contra jugadores del sol naciente, más 15%. Y contra clubes también, 15%. Entonces. Nos vamos directamente al Excel. Para revisarlo. Entonces. Sus parámetros base son. No vamos a tomar el tiro porque es una porquería. Así que tenemos 50.5 de pase pared. Ahora, perdón. Estamos en Bondry Break 4. Team Skill de 75%. Un Bond del 52%. Y físico del 10%. Entonces con eso. En consideración. Todavía sin ninguna pasiva. Ni latente activa. Tenemos 50.5 de pase pared. 47.8 de regate. 54.3 de intercepción. De presión de entrada. Y 52.9. Casi 53 prácticamente de intercepción. Y 54.5 de bloqueo. Ahora. Si nos vamos contra sol naciente o contra clubes. Con cualquiera de los dos es 15%. Así que. Su pase pared pasa a 55.5. Su regate pasa a 52.6. Su entrada se va casi a 60 con 59.6. La intercepción a 58.1. Y el bloqueo a 59.8. También prácticamente a 60. Ahora. Si aparte. Vamos a ver. Si es que no es ni del sol naciente. Ni tampoco de clubes. Pero nos patean de piso. Se va 20%. Entonces. Si nos patean de piso. El bloqueo se va a 61.6. Ahora. Si nos patean de piso también. Pero metemos un comando equivocado. La intercepción se va prácticamente a 60. Y la entrada también se va a 61.4. Ahora. Si el que patea de piso. Es de clubes o del sol naciente. Se nos va a 67. El bloqueo. 65.1. La intercepción. Y 66.8. La entrada. Ahora. Quitemos la pasiva. Y es un tiro aéreo. Entonces. Ahí creo que es 12%. A los tiros altos. Solamente. El bloqueo. Se iría a 67. También. Y. La intercepción. A 65.1. Entonces. Realmente. El Jito está muy bestia. Está muy muy bien el Jito. Así que. Vamos a lanzar. Pero. Con mesura. Vamos a lanzar solamente. No sé si solamente una multi de 50. O como máximo 100. Tengo algo más para lanzar. Porque estaba pensando en lanzar. Por este Klishman. Que es bien jodido. Y hasta hace muy. Y. Y sufro bastante. Adolesco bastante. De tener un MCD. Un MCD. Rojo de clubes. Lo único que le faltaría. Este desgraciado. Sería tener auto intercepción. Y. Pucha. Que se vuelve una bestia. Ay perdón. Entonces. No sé. Si lanzar. 100. Al support. Infect. O lanzar 50. K. Y 30. En el otro. Bueno. Para este. Todavía le quedan 7 días. Una semana. Creo que podemos lanzar acá 2. O 1. No estoy seguro. Vamos a lanzar 1. Si hay suerte. Hay suerte. Si no hay suerte. Como vemos aquí. No hay suerte. Y se acabó. ¡Tienes que nos vengan! Lástima por el Jiton. Nos hubiera servido bastante. Pero. No salió. Ahora. Creo que voy a lanzar en esos tickets. Porque no sé cuántos tengo. Hace muchísimo tiempo que no lanzo. Un SCR garantizado con 50. Vamos a lanzar uno acá. No sé qué tipo de SCRs vienen acá. Me llegas cuando ya te tengo en Boundary Break 4. Pero bueno. Vamos a lanzar otro más. Algo buenito. Lo ve por favor. Algo interesantito. Más viejo no puede ser. Ahora nos vamos a lanzar. Esto es lo que quería evitar. Pero bueno. Debo tener algunos por acá. Justo 9. Perfecto. Se van. Se van, se van, se van. Y nunca volverán. Ahora nos vamos a este de aquí. Para quemarlos. La che van hasta el perno. Y bueno. Y bueno. Hoy día sí nos ha ido para el culo. Así que. Bueno. Vamos a ver si logramos sacar a este Clishman. A ver si tenemos oportunidad alguna. Y logramos sacarlo. 1, 2, 3, 4. Lamentablemente. Que me salga esto en la primera tirada es fregado. Pero hubiera preferido que salga en la cuarta y quinta. Aquí está bien que no tenga ningún tipo de suerte porque es la segunda. Vamos. Vamos por la tercera. 1, 2, 3. Ahora la cosa es que salga acá. ¡Vamos, Tumasa! 1, 2, 3, 4. Pero con flecha azul. Vamos. Sí tenemos el SSR de 50%. ¡Boom! Pero no es el del banner. Hubiera sido chévere. El Ryoga de Buffer. Así que. No está nada que nada mala. 3, 5. Rey de la zona 14. Y acá Rey del área penal. Uh, este Ryoga es bien jodido. En su momento era bien jodido. Creo que todavía se mantenga. No sé si todavía se mantenga. Pero para un team de Buffer está bastante bien. Ah, no lo pudimos sacar. Hay recuerdos. Hay recuerdos. Había esperanzas. Ronda. No, no salió. ¡No, no salió! Qué lástima. Pero bueno, por lo menos sacamos uno nuevo. Este sí fue Kakaton total. Bueno, 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 bueno. Bueno, entonces vamos a dar por terminado el videito. Lamentablemente nos fue mal. Tanto para sacar a Klitschman como intentando sacar a Jito. Y nada, pues, ¿no? Voy a ver. No sé si durante lo que siguen dando logramos juntar con una 50 como para uno más. Porque no quiero quedarme menos de 600. Eso quiero ir a... Es parte del ahorro para el aniversario del próximo de fin de año. Así que nada. Espero que les haya gustado. Regalenme su like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. No olviden darle click a la campanita y compartirlo en sus redes sociales. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.